El Consejo de Colegios de Médicos de la Comunidad Valenciana se posiciona en contra del marco estratégico de la atención primaria 2022-2023, elaborado por la Consellería de Sanidad. Se oponen a que las labores directivas de los equipos de atención primaria recaigan sobre un profesional de enfermería. Entendemos que el médico es el responsable, el que tiene una categoría profesional que, por ley y jurisprudencia, le hace el único posible para ejercer esa función de jefaturas. La postura del Colegio de Enfermería de Alicante es totalmente contradictoria a la de los médicos. Argumentan que en la formación básica de medicina no existe una asignatura completa sobre la gestión, mientras que en la de enfermería sí. Está el tener todos los conocimientos en medicina que se necesitan para ser, por supuesto, médico. Pero dentro de lo que sería la formación básica de una enfermera sí que está el tener que ser gestora. El sindicato médico estudia a llevar a los tribunales el nuevo plan de atención primaria de la Comunidad Valenciana.